Arrancamos el video con la novedad de que el Sevilla de la Lía Española habría realizado una oferta millonaria al América por el lateral Kevin Álvarez, según información de Diario Marca. La propuesta sería de 8.5 millones de euros aproximadamente 9.4 millones de dólares por el 70% de los derechos federativos del jugador. Esta sería la segunda oferta del Sevilla por Álvarez, quien llegó al América por alrededor de 10 millones de dólares desde el Pachuca el semestre pasado, en caso de aceptar la oferta. El América podría mantener el 30% de los derechos del futbolista, lo que podría resultar beneficioso en una venta futura. En otra nota el entrenador de la selección mexicana Jaime Lozano, en una reciente entrevista con Fox Sports habló sobre el argentino Germán Berterame de Rayados de Monterrey, quien sería el próximo naturalizado y tendría las puertas abiertas para la selección. También Jaime Lozano aclaró que nunca le han impuesto jugadores en la convocatoria de la selección mexicana. En entrevista para ESPIE en Irvin Lozano, hablo de su regreso al PSV a lo que dijo que se muestra ilusionado y optimista sobre el potencial del club para la temporada. «No me gusta alardear, pero tal vez realmente podamos lograr algo grande. Paso a paso, la calidad de este PSV es mejor que la del equipo de 2019, el grupo es muy amplio y con mucha calidad. Hay una sensación de que puedes lograr cosas importantes», fue lo que dijo Chucky. En novedades de la Liga MX, Cruz Azul ha decidido incorporar al guardameta colombiano Kaden Maier, de 23 años, como refuerzo para el clausura 2024. Mier llega al equipo procedente del Atlético Nacional de Colombia, por lo que descartaron la llegada del ecuatoriano Moisés Ramírez. Y por último en su preparación para el clausura, Rayados de Monterrey disputó dos partidos amistosos de los cuales le gano 1-0 a Pachuca y empato 1-1 ante Cancún.